Hola, me llamo Rocío y hoy voy a enseñar cómo multiplicar fracciones. Vamos a poner, por ejemplo, la fracción 3 cuartos y otra como 3 doceados. Y comenzamos. Tenemos que multiplicar los numeradores que son los de arriba. Lo multiplicamos y son 3 por 3. Ponemos la raya como si fuese la fracción, pero no del todo. Y ahora tenemos que multiplicar los denominadores que son los de abajo. Y es 4 por 12 es igual. Y ahora tenemos que multiplicar lo normal. 3 por 3 son 9. La raya y 4 por 12 son 48. Esta no es la fracción verdadera porque se puede hacer más pequeña, o sea, se puede simplificar. Entonces lo vamos a definir por un número que sea el mismo de arriba y de abajo que nos dé lo mismo y que, por ejemplo, el 2. El 2, en este caso, no se podría porque 9 entre 2 no tiene un número que se haga 9. Pero por 48 sí. Entonces ponemos un número mayor que el 2, que es el 3. Y lo hacemos entre 3 y entre 3. 9 entre 3 es igual a 3. Ponemos esto y 48 entre 3 es igual a 16. Y esta sería la fracción correcta.